Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia La polémica con las 4K sigue, sigue, sigue en pie y sigue la orden del día Sobre todo con las consolas Playstation, no sobre todo Playstation 4 Pro Y es que, atentos porque Tequila Works, en concreto ha sido José Herraez Quien se ha pronunciado sobre esta polémica sobre la presentación de Playstation 4 Pro Y el debate sobre el 4K nativo reescalado que está a la orden del día Y ha dicho que no se diferenciará el 4K nativo al reescalado en la consola de Sony Y es que cree que la diferencia entre los 4K nativos de Project Scorpio y los 4K reescalados de Playstation 4 Pro No será apreciable para los no expertos Para el jugador común no va a haber mucha diferencia Para los usuarios más técnicos y expertos sí que será algo que tendrá importancia El debate, como ya sabéis, pues sigue sobre la mesa Y muchos continúan pensando que Sony se ha precipitado al sacar su nueva consola Playstation 4 Pro un año antes que la consola de Microsoft Project Scorpio Y bueno, otros piensan que esto puede ser el factor definitivo para vender muchas más consolas que Project Scorpio Opinad Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre informando a la última Manita arriba, comparte la información y nos vemos en la siguiente Chao ¡Gracias!